Música Sí, la verdad que la inquietud del día de hoy de mi parte tiene que ver con apoyar mucho a este rubro de la educación. Estamos visitando muchas escuelas, viendo las necesidades y atendiendo algunas solicitudes que han llegado hasta mis manos, que tienen que ver con el apoyo al calzado en algunos espacios, necesitan apoyo para la infraestructura y estamos revisando todo lo que llega hasta nosotros. Música